Sí, el ambiente, pues como podéis ver, es un espacio en el que pretendemos que sea un área social, sobre todo la zona del civil espacio, donde se pueda venir, quedar con los amigos, tomar desde un cóctel, ver cuáles son las tendencias de cosmética, poder probarte unas gafas de tendencia de alta gama o unas charlas sobre la moda y, por supuesto, el espacio de la propia pasarela, fantástico, las gradas completas y se nota que, bueno, que por suerte y por fortuna el mundo de la moda sigue estando en la mente y en el pensamiento de muchas personas. ¿Qué es la diferencia de este edificio? Bueno, tenemos varias novedades. Hemos internacionalizado la pasarela. Vamos a tener precisamente hoy un desfile de Marruecos que presenta con Marruecos Kingdom of Light a dos diseñadores de altísimo interés. Desfilan en otras pasarelas internacionales y los tendremos aquí hoy. También prensa internacional, compradores internacionales, esto respecto de la internacionalización. Y luego, por otra parte, bueno, una novedad es que hemos, precisamente en este concepto de atraer a personas, precisamente, que a lo mejor no están tan vinculadas con la moda, pero pueden interesarles en los desfiles, hemos abierto también una experiencia, hemos comercializado los asientos en la pasarela. En este momento, cualquier persona interesada, si quedan invitaciones, pueda adquirir una entrada y estar en un desfile, pasar a un kissing room, saber qué es un kissing room, dónde está el diseñador, las celebrities, instagramers, etc. Y, bueno, estamos trabajando en otras experiencias de aquí a futuro para que cualquiera amante de la moda pueda estar aquí.